¡Futboleros, futboleros! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube Guillo Arango. Nueva eliminación para los octavos de final de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. En cuatro años solamente un equipo, desde el título de Atlético Nacional en el 2016 y precisamente los verdolacas llegaron a esa instancia y fue en el 2018 y quedaron eliminados ante Atlético Tucumán. De ahí en más dos eliminaciones consecutivas para todos los equipos colombianos de la primera fase de grupos de la Libertadores y pues quedan lejanos los recuerdos de la semifinal de Independiente Santa Fe en el 2013 del título de Nacional en el 2016 y hay que replantear y mirar qué es lo que está pasando. Lo que acaba de pasar con el América es el reflejo claro, es la radiografía de lo que le pasa a muchos equipos en Colombia, la desconcentración en momentos claves. Es insólito lo que sucedió, esa mano en el minuto 98 de Edwin Velasco cuando ya el partido lo tenían controlado, al menos para el cupo a la Copa Sudamericana que se le terminó escapando. Sí que el árbitro alargó más de tiempo pero se pusieron a pelear, se descontrolaron cuando ya tenían el partido prácticamente en el bolsillo, como muchos otros de esta Libertadores porque el América fue así, hubiera perfectamente podido clasificar con facilidad si hubiera controlado esos momentos ante la Católica en condición de local cuando arrancó ganando muy temprano el partido o haberle dado cierto más margen de juego ante Inter de Porto Alegre. En ellos estuvo la clasificación y no la consiguieron y ahora se quedaron sin nada. Lo del América de Cali que sí, jugaron un buen partido, valeroso, lucharon, casi que se lleva su tercera victoria como visitante en Brasil después de aquellas que consiguieron ante Santos en el 84 y en el 93 ante Flamengo, por muy poco ante Gremio de Porto Alegre con un gran Duván Vergara. Pero terminaron sin nada, ni siquiera Copa Sudamericana. El Junior de Barranquilla haciendo una de las grandes inversiones económicas para nuestro campeonato. Pensábamos que algo más para la Copa Libertadores cuando pensaron en Miguel Ángel Borja, un jugador que tiene unos números impresionantes en cuanto a su contrato, Selección Colombia, pero que viene de verdad en caída libre. No ha funcionado en el Junior hasta el momento y tampoco lo hizo en la última etapa ante el Palmeiras. Esa es la realidad. Se soñaba uno con esa dupla Teófilo Gutiérrez-Miguel Ángel Borja, al menos en la Libertadores, pero no fue así y el equipo cayó. Cuando tenía la oportunidad en sus pies en el partido ante Barcelona de Guayaquil, pasa lo de siempre, que nos confiamos los equipos colombianos ante rivales, comillas eliminados, y que son más débiles, que yo no sé si tanto, este Barcelona de Guayaquil. Y Barcelona le ganó en condición de visitante en el mismísimo Metropolitano al Junior, también en sus botas. Y tenía las posibilidades concretas para llegar con más chances a ese partido ante Flamengo, porque es que ya era muy difícil esa misión. Y pues Flamengo, más allá de que no sea el mismo de hace un año, es el vigente campeón de la Copa Libertadores y tiene grandísimos jugadores y venía de golear el otro día en el Brasileirado. Entonces es increíble lo que pasó también con el Junior, que ya suma cuatro eliminaciones consecutivas. Es una crisis terrible la que está pasando en torneos internacionales, al menos en la competencia a la que le apuntan, que es la Libertadores, porque los dueños quieren es eso, al menos llegar a pelearla. No sé si ganarla, porque pues es muy difícil si siguen así con estos equipos localitos, que es muy difícil trasladarlo del nivel a las competencias internacionales, pero al menos tienen esa intención desde la posibilidad económica. Y lo del Deportivo Independiente Medellín, que vino a hacer los dos grandes partidos ya cuando estaba absolutamente eliminado, se nota que tiene jugadores en la cantera interesantes, como Cuesta, como Mosquera, como Larry Angulo, bueno, sin fin de muchachos que están ahí apuntando a ser el futuro del poderoso, pero un equipo como el Medellín no se puede desarmar de la manera en que se desarmó en plena competencia, sin Arregui, sin Ricaurte, sin Murillo, bueno, se fue casi que todo el mundo, se quedó Reina, más Leonardo Castro y Cadavid, y de resto pues los experimentados abandonaron el barco. Bueno, chévere, sí, ganaron 4-2 ante Libertad de Paraguay en condición de visitante, queda para el anecdotario, pero también se quedaron sin Copa Sudamericana. Hay muchas cosas por mejorar, sin lugar a dudas, de dar un diagnóstico exacto es muy difícil, pero sí hay algunas situaciones que podrían ayudar a que esto mejorase definitivamente. Yo creo que ya es hora de verdad de trabajar en la competitividad, en lo mental, los futbolistas se desconcentran en momentos claves de los partidos. ¿Cuántas no son las victorias que se le han escapado a la selección Colombia, a varios clubes colombianos, en los últimos minutos, como pasó hoy con el América de Cali? Eso ha pasado infinidad de veces, porque se cree y se confían en que ya el partido está listo, está resuelto, y falta un poco más de calle y de bagaje para darle manejo a esas situaciones, en esos partidos bravos donde se tiene ya el resultado en el bolsillo. También hay que revisar el formato de nuestra liga. Nuestra liga puede que sea emocionante para la competencia interna, sobre todo en las instancias finales, porque perfectamente el octavo, un equipo que se mete al final puede ser campeón y tiene la misma oportunidad que el primero. Pero yo no creo que eso sea lo más justo, porque un equipo que cabalga prácticamente todo un campeonato, una lijilla, ni siquiera tiene una bonificación para llegar con cierta ventaja a los cuadrangulares finales o a los play-offs, que para mí son mucho mejor que los cuadrangulares que son largos y tediosos, porque acá se cree que entre más partidos es mejor, pero no, eso es para cumplir una cuota de negocio de la televisión y se entiende por algún lado, pero yo creo que más no es mejor y tampoco menos es que lo sea, pero sí llegando a un equilibrio para que veamos unos campeonatos mucho más competitivos, para que los equipos más regulares, aquellos que cabalgan y puedan ser campeones, porque tienen la mejor nómina, porque tienen los mejores números, lleguen con mayor aire y se puedan armar mejor para la próxima instancia de la Copa Libertadores, porque a veces aparecen equipos que por accidentes futbolísticos, por estas sorpresas que nos brinda este maravilloso deporte, aparecen en la competencia internacional y muchas veces ni tienen la plata ni saben cómo competir, y eso muchas veces ha pasado con los equipos colombianos en la Copa Libertadores, puede que sí, que sea emocionante en ciertos momentos, pero no quiere decir que sea mejor, y no es que modificando el campeonato ni el formato del mismo, esta vaya a ser la solución para que los equipos colombianos sean más competitivos, claro que puede ayudar, desde luego, pero es una pequeña parte de muchas otras que se tienen que hacer, como por ejemplo, nuestro fútbol está dividido en tres, la torta está repartida en tres sectores y se nota muchas veces esa desunión, entre Federación Colombiana de Fútbol, Di Mayor y Di Fútbol, que entre otras, poco y nada está haciendo en los últimos años, por ejemplo, debería existir una tercera división, acá no existe, en Ecuador sí, que sería nuestro espejo, y los equipos están de segunda división aburguesados, porque saben que pueden estar tranquilos ahí, recibiendo la plata de la televisión, de los partidos y demás, y no van a descender nunca, hay un señor que tiene dos equipos en segunda división, una cosa que en otro campeonato serio no sucedería, solamente para que nos demos cuenta de lo poco competitivo que estamos siendo, ya con el formato y la organización de nuestro fútbol, por ejemplo, la segunda división está debilitada, tiene menos equipos que la primera división, esto no es posible, la visibilidad de la segunda división es casi nula, hay regiones del país que no tienen fútbol, con la llegada de la tercera división esto sería importantísimo, obviamente desde que se metan la mano al drill, los empresarios y las personas que quieran acercar a estas regiones, olvidada nuestro fútbol para encontrar nuevos talentos, mirar qué va a pasar con la Copa, yo a veces me pregunto qué pensará el patrocinador, cuando la Copa prácticamente está olvidada, y eso que mejoraron el formato del campeonato, ahora por eliminación directa, cuando antes teníamos esos tediosos partidos en fase de grupos, donde inclusive muchos jugadores sabían que iban a jugar Copa, prácticamente lo tomaban como un castigo, la Copa no puede ser solamente un torneo que se mire, ya en sus instancias finales, sino que traiga a la gente, y atraiga también la competitividad, hay que mirar también qué es lo que está pasando con el fútbol ecuatoriano, para que sea nuestro reflejo, nuestro espejo, y observarnos ahí detenidamente, y reorganizar la casa, la casa local, la interna, que es la que no está funcionando, nuestra liga, porque el fútbol ecuatoriano está siendo muy competitivo, independiente del Valle, el otro día le metió 5, al vigente campeón de la Libertadores Flamengo, tienen a 3 equipos instalados en octavos de final, 3 de 4, independiente del Valle, Delfín, y Liga de Quito, y con resultados sorprendentes, haciendo respetar la casa, no como nuestros equipos colombianos, que prácticamente fue ahí donde perdieron, absolutamente cualquier posibilidad de avanzar, además la selección sub-20, que llegó tercera medalla de bronce, al Mundial de Polonia, ya varios de esos jugadores, los están poniendo en la selección nacional, y acá nosotros nos estamos preguntando, que si Duván Vergara, que si Hamilton Campas, porque le tenemos miedo al talento, porque simplemente vemos el reflejo de nuestra liga, pero nuestros jugadores son buenos, nuestra liga no, por eso nuestra selección nacional, es mejor de lo que parece nuestra liga, porque es que nuestra liga está muy mal manejada, no solamente por los dirigentes, por aquellos hombres como el del Cúcuta, como otros que no les pagan los sueldos a tiempo, a los jugadores, donde tienen las canchas completamente destruidas, donde los escenarios deportivos, no son los idóneos, para presenciar fútbol de primera división, pero que con todo y eso, trabajan con las uñas para poder dar el salto, a excepción de dos, tres, cuatro clubes, que en Colombia sí son ejemplos, y que hacen las cosas bien, pero de resto, es absolutamente perdido, y hay que enderezar el rumbo, para que después, no nos esté pasando, lo que está sucediendo, en otras ligas como la de Chile, que también está muy preocupada, por la actual situación, ya que se quedaron, también sin equipos clasificados, a la próxima fase de la Libertadores, y la selección, se ha ido envejeciendo, y eso puede pasar perfectamente, con la selección Colombia, donde vimos que el promedio de edad, era bastante, ya alto, de 28 años promedio, con lo cual, pues esa renovación, se ha ido buscando, pero como acá se le tiene miedo al talento, y a darle la oportunidad, y el rosa internacional, no es englobarlos, es simplemente que tengan la oportunidad, bueno, el premio de consolación, para los equipos colombianos, será entonces luchar por la Copa Sudamericana, cosa que ya se ha hecho, y se ha hecho bastante bien, si no pregunte a la Independiente Santa Fe, o al mismo Junior de Barranquilla, que llegó a la final, hace dos temporadas, contra Atlético Paranaense, porque es un formato benévolo, para nuestro fútbol, porque no son los mismos rivales, de la Libertadores, no nos digan mentiras, yo no lo quiero demeritar, es el segundo torneo, en importancia de la Comebol, y ganarlo, da bagaje, y da mucha importancia, pero debido a la eliminación directa, los equipos colombianos, tienen más esa posibilidad, de poder especular con el marcador, y poder superar algunos rivales de peligro, ya de ahí en adelante, va a ser bastante complicado, porque el formato va a cambiar, para el año 2021, y esto se va a volver un karma, si repito, no hacemos algo, para que cambie el fútbol colombiano, desde la liga interna, y la competencia internacional, ya lo dijo el mismo Amaranto Pérez, técnico del Junior, nuestra liga es bastante irregular, y por eso se nota, a nivel internacional, y es que, en la Copa Sudamericana, del próximo año, va a ser una eliminación, en una primera fase, entre los equipos, que no son ni Brasil, ni Argentina, es decir, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, etc., para después llegar a una fase de grupos, donde van a haber, seis equipos de Argentina, y seis equipos de Brasil, así, así que aún más va a ser difícil, ganar esa competencia, como debería siendo ahora, si ahora era difícil, donde solamente la ha ganado, un equipo colombiano, que es independiente de Santa Fe, pues imagínense, el próximo año, repito, si las cosas, no se cambian, Di Mayor, por favor, no feliciten, a los equipos, que quedan eliminados, y que consiguen, el premio de consolación, como es la clasificación, a la Copa Sudamericana, como pasó con el Junior, de Barranquilla, ojalá el Junior, pueda aprovechar esto, y la pueda ganar, finalmente, pero no es, el momento, para que la Di Mayor, esté felicitando, a los equipos, recuerden comentar, en la casilla de comentarios, cualquier cosa, respecto a este nuevo fracaso, del fútbol colombiano, en la Copa Libertadores, repito, son cuatro años, donde solamente, un equipo atlético nacional, en el 2018, llegó a los octavos de final, recuerde, darle me gusta, suscribirse al canal, y también activar, la campana de notificaciones, y seguirme, en mis diferentes redes sociales, también me pueden escribir ahí, en Instagram, en arroba guilloarango, arroba guilloarango, también en Twitter, y arroba guilloarango, ese en Facebook, hasta pronto, futboleros, futboleros, ¡Goleros! Gracias por ver el video.